Hola, muy buenas tardes, me da ¿Por qué estamos haciendo hoy? Y eso se me hizo, ahora sí, un poquito tarde, porque esto es de lo primero que tendríamos que haber visto y analizado para nuestro trabajo de ese programa analítico. Pero bueno, como dice el dicho, nunca es tarde para hacer las situaciones. Y ahorita que están en ajustes, analizando y revisando, vamos a ver cómo están haciendo y qué consideran para ese diagnóstico. Bueno, los elementos mínimos están dados en el programa de alguna manera del mes de marzo, cuando se los mandaron por el consejo técnico. ¿Qué es lo que requieren para ese diagnóstico o contextualización socioeducativo de nuestra comunidad? Sí, donde vamos a detectar los problemas y temas que están surgiendo. Sí, tenemos que ver cómo vamos por medio de ellos a secuenciar y a construir nuestro programa analítico partiendo de las problemáticas y de nuestro programa sintético. ¿Cómo vamos a correlacionar estas? ¿Cómo vamos a correlacionar estas para las sugerencias de evaluación para que sean formativas? ¿Sí? A partir de las saberes y las experiencias de los docentes y de los niños. Recordemos que la formativa es un conjunto de evaluaciones, la co-evaluación, la etero-evaluación, la evaluación sumativa. Y los instrumentos son los que nos van a dar el uso de estas evaluaciones. Las sugerencias didácticas, ¿sí? Y la distribución de cómo lo vamos a llevar a cabo y la consideración de los ejes articuladores. Pero como está arriba, para programar y llevar a cabo nuestro programa analítico, necesitamos, ¿qué? Primero, nuestro diagnóstico. Entonces, pues el programa analítico, tenemos que hacer la contextualización y ¿qué nos va a llevar al codiseño? Como ustedes ya lo tienen más claro. El primer plano, que es el análisis del contexto socioeducativo, como ustedes lo deben de saber y lo deben haber hecho ya en su escuela y para poder hacer el programa analítico, es qué pasa con la realidad de nuestra escuela, nuestra región, nuestro país, nuestro mundo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde están las dificultades? Problemas de la lectura, de la realidad que entiende al ejercicio de la programación de las condiciones educativas de la escuela. Sus retos, hacia dónde vamos, qué surgen, ¿sí? También los retos de sus maestros, así como la intersección con el papel y la función de los padres y de las madres en la situación de la escuela y del contexto social. ¿Por qué? Porque queramos o no, los papás son parte de esta situación socioeducativa, ¿sí? Inmediatas o inmediatas y que afectan a lo que estamos trabajando. Esto nos lo aclara muy fácilmente el programa sintético y ahí lo encontramos. La definición de análisis socioeducativo de la escuela nos dice que a partir del diagnóstico socioeducativo se determinan las características culturales, sociales de la comunidad y también se identifican las fortalezas y problemas que se tienen para orientar los procesos educativos. ¿Sí? Pero qué tenemos que hacer, ¿sí? Comprender qué pasa en nuestra comunidad, ¿sí? Cómo son los estudiantes, dónde viven, cómo es la flora, la fauna, el ambiente, la región natural, el mundo, cómo está su pasado, el presente. Si son una región de personas indígenas, ¿qué porcentaje? ¿Cuántas hablan una lengua? ¿Cuáles hablan la otra lengua? Todo eso. ¿Por qué? Porque eso nos afecta o nos conlleva a qué? A lo que tenemos que ver en nuestra comunidad. ¿Qué tanta lejanía o qué tanta cercanía estamos de una zona minada? O qué tanto tenemos cerca, por ejemplo, un centro de salud, un hospital o una clínica. ¿Qué pasa cuando un niño se enferma? ¿Qué sucede cuando un niño se cae? ¿Hacia dónde lo llevamos? ¿Quién de los maestros o de los padres o de una comunidad nos va a ayudar cuando algo suceda o cuando tiemble o cuando pase alguna situación? Por ejemplo, los que están cercanos ahorita a Puebla con la situación del Popocatépetl. ¿Qué va a pasar en ese momento? Las dimensiones mínimas que se deben abordar en el diagnóstico para analizar y reflexionar sobre las situaciones de este socioeconómico son, número uno, población, ambiente, fauna, flora, con sus diversos procesos culturales, sociales, económicos e históricos. Dos, ambiente familiar, convivencia, inclusión, equidad de género, pautas, estilos de creencia, economía, doméstica, manejo de las normas, salud. Tres, desempeño académico y habilidades esenciales para la vida. Evaluación formativa, calificaciones, aprendizajes fundamentales y habilidades esenciales para la vida. Y aquí es muy importante reconocer que no nada más de nosotros como docentes, sino de nuestra propia comunidad y de los padres de familia. ¿Qué tal si tenemos un médico, un albañil, un carpintero? La persona que sea, porque eso nos va a ser muy útil para nuestra vida. La formación integral, intereses, necesidades, proyecto ético de vida, funcionamiento socioemocional, trabajo colaborativo, manejo de las normas, concentración y laboriosidad. Y por último, escuela y ambientes de aprendizaje, espacios físicos, recursos, el aprendizaje prácticas, pedagógicas, prácticas directivas, todo. Esto es todo lo que tiene que abordar y verse un diagnóstico socioeducativo, analizar, reflexionar y conllevar. ¿Para qué? Para que nos den una buena situación de qué es nuestra escuela y hacia dónde vamos. Y esto podamos saber qué vamos a enseñarle a nuestros alumnos. El diagnóstico socioeducativo es el punto de partida para organizar el trabajo a lo largo del ciclo escolar, establecer ciertas secuencias para el tratamiento de los aprendizajes claves y distinguir necesidades específicas de los alumnos. Entre otras acciones, los temblamentos primordiales a considerar en el diagnóstico del expediente del niño son conocimientos y saberes de hospitales, son zonas de peligro, que son lo social. Por eso es que muchas veces me preguntan si es socioeducativo junto o dividido, porque tenemos que hacer la diferenciación en lo social y en lo educativo. Trabajo con el alumno, portafolio de evidencias, entrevistas con alumnos, observación de alumnos, entrevistas con padres y madres de la escuela, fotocopias de actas de nacimiento, cartillas de vacunación. Por favor, fotocopias, porque luego me dicen, es que no me dan el acta de nacimiento. No, no, no. Tú no necesitas la original, necesitas fotocopia para conocer si está con las vacunas completas, qué pasa, si fue nacimiento normal a los nueve meses, si fue prematuro. Todo eso tenemos que conocer. La evaluación psicopedagógica y una ficha de inscripción. Y también falta la ficha de salud. Es un conjunto, es un no-no, es una batería de instrumentos para poder saber cuál es el diagnóstico socioeducativo. El programa escolar de mejora continua es un instrumento para que ustedes puedan tener parte de mucho de esta evaluación y de este diagnóstico socioeducativo. Sí, porque se nos lleva a conocer las metas, pero que mediante esta acción, las escuelas, en el ejercicio de autonomía de gestión, establecerán un programa de mejora que tome en cuenta su contexto en consideración. ¿Qué es la realidad de cada plantel? Es muy diversa en cuanto a las necesidades formativas del alumno, el apoyo que se tiene de las familias, la historia de la propia escuela, lo que crea puntos de partida diversos en precisos distintos ritmos y prioridades de cada uno. No crean que el programa de mejora continua es distinto, es diferente. No, es parte, parte, es un conjunto, están en paralelo para este diagnóstico socioeducativo. Es por eso que aquí podemos ver todo lo que esto necesita. Entre algunos de los elementos, expediente del alumno, que ya vimos todo lo que debería, diagnóstico comunidad, que podemos ver también parte de esto en el programa de mejora continua, materiales de la evaluación de mejor edud y diagnóstico de la comunidad. Entonces, tenemos que estar conllevando, haciendo, uniendo, es la suma de muchos, de muchos elementos que nos van a dar para saber cuál es verdaderamente ese diagnóstico socioeducativo. Y esto, por lógica, al saber cómo lo estamos manejando y qué estamos dando ese programa y ese diagnóstico, nos va a llevar a ese programa analítico. ¿Para qué? Para incorporar las problemáticas, los asuntos, las dificultades. A ver qué tal si sabemos que para poder llegar a la escuela, como lo sabemos en algunas comunidades, el niño tiene que atravesar por un río. Tenemos que saber qué tenemos. A lo mejor le tenemos que tener, saber que tiene que tener unos zapatitos ahí, por lo menos, para que cuando llegue después del río, limpiar los zapatos. Eso verdaderamente perjudica o no perjudica en el aprendizaje del niño. Que el niño no lleva comido, no llega desayunado, no duerme bien. Todos esos son problemas también socioeducativos. ¿Por qué socioeducativos? Porque son de la sociedad que nos afectan en lo educativo. Y aquí, bueno, está de alguna manera ya un proyecto de un programa analítico en el que vamos a detectar qué es lo que requerimos en el primer cuadro. Y a partir de ahí, vemos cuáles son los problemas que tenemos y vamos, por consiguiente, a obtener los contenidos, los procesos de desarrollo, las sugerencias didácticas, ejes articuladores y fechas probables de llevarlo a cabo. Pero esto es con la realidad misma de lo que estamos trabajando, viviendo y utilizando con los niños. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Por consiguiente, pues nosotros estamos como Editorial Trillas haciendo para ustedes muchos materiales, recursos y situaciones por medio de estas minicápsulas, webinars, diferentes materiales, apoyos, libros de texto, ¿para qué? Para ayudarlos a esta parte importante, a la educación. Y bueno, estas son nuestras diferentes redes sociales con las que ustedes cuentan, los correos, las páginas, los teléfonos, donde nos pueden localizar a lo que ustedes requieren y las 57 puntos de venta para que nos puedan localizar. Aquí estamos y nos encontramos a sus servicios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.